Hola mis queridos amiguitos, bienvenidos a nuestro pan cotidiano para hoy que se titula los mil fracasos de Thomas Edison. Antes de continuar con la historia les invito a abrir el libro de la biblia de Filipenses capítulo 3 versículo 14. Es uno de los versículos que ya leímos pero que volvemos a recordar con mucho cariño. Así que sigo adelante hacia la meta para llevarme el premio que Dios nos llama a recibir por medio de Jesucristo. Amén amiguitos. ¿Saben? ¿Te suena el nombre del personaje de hoy? Thomas Edison. Si no lo conoces te invito a aprender y a apagar varias veces la luz. Enciende y apaga la luz muchas veces. Así es, en donde te encuentres. ¿Eso te da una pista quizá? Sí. Él fue quien inventó la primera lámpara eléctrica que duraba más tiempo encendida. ¡Wow! ¡Qué invento tan lindo! Edison no fue el primero ni el único en intervenir en la lámpara eléctrica. Las lámparas incandescentes ya existían varios años antes. El problema era que su duración era muy corta porque el calor que emitía la luz en contacto con el oxígeno terminaba fundiendo los filamentos y quemándolos. Hubo otro inventor llamado Walter de la Rue que perfeccionó la idea en un laboratorio y creó una lámpara con filamentos de platino y una bomba que succionaba el oxígeno creando un vacío. El problema con esta lámpara era que su elevado costo que hacía imposible de fabricar lámparas de forma masiva. Y aquí entra en acción nuestro amigo Tomás. Él tenía dos desafíos. encontrar un material económico para crear el filamento que no se fundiera por el calor y también encontrar la manera de sellar al vacío el cristal de la lámpara para evitar el contacto con el oxígeno. Así que manos a la obra. Pruebo muchos materiales para los filamentos, vegetales, minerales, animales y hasta el pelo de la barba de su asistente. Y todos parecían fracasar. Se dice que antes de que lograra crear la lámpara exitosa tuvo alrededor de mil intentos fallidos. Eso es mucho amiguitos mil. Se dice que una vez alguien le preguntó si no se cansó de fracasar. Y sí porque fracasó tantas veces. A lo que él respondió no fueron mil intentos fallidos. Fue un invento de mil pasos. ¿Fracaso? No sé de qué me hablas. En cada descubrimiento me enteré de un motivo por lo cual una lámpara no funciona. Ahora ya sé mil maneras de no hacer una lámpara. Su perseverancia fue premiada en 1880. El científico había obtenido una lamparilla de 16 watts con el filamento de carbón que duraba hasta 1500 horas. ¡Wow! Gracias a él tú y yo disfrutamos de noches iluminadas por lámparas. Solo los perseverantes lograrán el premio de la vida eterna que nos regala Jesús. Si para Edison valieron la pena mil intentos para fabricar una lámpara ¿cuánto más valdrá perseverar hacia la meta de la vida eterna? ¡Amén amiguitos! Eso no tiene precio ¿verdad? Junta tus manitas, cierra tus ojitos y demos gracias a Dios. Señor gracias por esta linda historia que nos muestra la importancia de la perseverancia y también que nos hace pensar en que no importa cuántas veces fallemos y caigamos Señor. Si permanecemos en ti Señor tú nos levantas, nos restauras y nos das nuevas oportunidades para esperar ese premio supremo que valdrá la pena recibir la meta de la vida eterna. Gracias mi Señor en el nombre de Jesús. ¡Amén! ¡Amén amiguitos! Compartan este devocional y los espero mañana aquí en nuestro pan cotidiano. Hasta pronto amiguitos que el Señor les bendiga.